Cálido Mar del Plata, es más, superamos la temperatura prevista para el día de hoy. Estamos en 27 grados en estos momentos en Mar del Plata. Estaba previsto que la máxima llegara a los 25 y así está la playa en estos momentos. Mirá, dejé estacionada la moto de agua ahí para poder salir al móvil ahora. En doble fila la dejé, así que bueno. Pero así está, mirá, Mar del Plata, hermosa, mucho calor, mucha gente. Desde tempranito llegó aquí a Varese y bueno, estamos acá en la zona de Los Juegos. Está la banana, están las motos de agua, donde hoy temprano se realizó un simulacro de rescate con el guardavidas, con la prefectura naval que utilizó un helicóptero para rescatar a una persona que simulaba estar ahogándose. Bueno, así se ha vivido la mañana aquí en Playa Grande y bueno, la postal de la jornada de hoy es la gente aquí disfrutando de la playa y del calor, porque a la tarde nuevamente tenemos alerta meteorológica que indica fuertes lluvias para la tarde. Ojalá que la nube pase y no sea así, pero bueno, tenemos que estar atentos porque el servicio meteorológico ha emitido esta alerta amarillo que rige para la tarde del día de hoy. Es que uno mira ese cielo que nos está trayendo ahí tu compañero con la cámara, está celeste, 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 impensado estar en la playa y decir no, va a llover a la tarde. ¿Me mentís? Bueno, Mar del Plata tiene esas características, viste que el cielo está completamente celeste, rotó el viento, llegaron las nubes y cambia completamente el clima. Pero lo cierto es que hay que disfrutar ahora mientras se pueda, porque parece que el verano va a tener esta tendencia. Días muy lindos y que pueden cerrarse con una tormenta, con una lluvia, se puede nublar rápidamente. Pero bueno, la jornada invita a hacer deportes aquí en esta zona de Cabo Corrientes. Te cuento que en la primera semana del mes de enero llegaron más de 300.000 turistas a Mar del Plata, obviamente haciendo que la ciudad sea uno de los destinos más elegidos por los argentinos. Es cierto que ha mermado la cantidad de gente con respecto al año pasado. La ocupación en promedio ha girado en torno al 68%. Para la primera semana, seguramente, y todos los operadores coinciden, que a partir de lo que es el Día de Reyes, la gente se vuelca más a la ciudad de Mar del Plata, viene en mayor cantidad. Y seguramente ese número cambie y repunte, pero sobre todo los fines de semana, que es donde se espera mayor afluencia turística. Hay un dato interesante de estos datos que estás compartiendo, que estamos viendo también en el graf. El promedio es de 68% de ocupación hotelera, pero si uno mira Hotel Boutique, que está arriba del 80%, Hoteles 5 Estrellas están arriba también del 85%, si no me equivoco. Da cuenta que aquellos que tienen poder adquisitivo elevado, siguen yendo a vacacionar a Mar del Plata, a la costa en general, es más dificultoso para quizás unos sectores medios, medios bajos, que están viendo los números y dicen, mejor me parece me guardo o voy menos tiempo. Exacto, sí, los números indican, tal cual vos lo decías, la mayor ocupación en los hoteles, en los establecimientos de mayor categoría, los departamentos también más exclusivos de Mar del Plata han tenido muy buena ocupación, eso a partir del informe del sector inmobiliario también indica esta cuestión, y bueno, sí, es cierto que todavía Mar del Plata cuenta con mucha disponibilidad en los sectores céntricos, hoy pasábamos por las inmobiliarias y se reportaban muchas consultas, pero bueno, ha golpeado la crisis económica a los sectores tal vez más vulnerables y eso ha impactado de lleno en lo que son los hoteles de menor categoría, pero lo cierto es que Mar del Plata tiene precios para todos los bolsillos, hay formas de llegar a Mar del Plata con, podemos decir, un presupuesto mucho más acotado a través del tren que tiene un pasaje muy barato, que hay que sacarlo con anticipación, eso es cierto, pero bueno, también tiene hoteles muy económicos, departamentos que tal vez están un poquito más alejados de las zonas de la playa o están en la zona céntrica y esos son más económicos, hay mucha variedad aquí en Mar del Plata, por lo cual, bueno, siempre es elegida por los argentinos para vacacionar. Y uno ve las imágenes que traes todos los días en los móviles que hacemos, en las salidas que hacemos, Agustín, hay muchas discusiones respecto a cómo está siendo la temporada en este momento en la Costa Atlántica, las imágenes muestran que gente hay, que viajó la gente, lo que está pasando y mucho, y lo vimos ayer también en un móvil, es comerciantes que dicen, la gente está cuidando el mango, ayer lo veíamos con el de la reposera, me lo contaban también ayer desde otros lugares del Partido de la Costa, por ejemplo, de gente que está, está muy presente, está en la playa, pero a la hora de comprar y consumir está siendo mucho más cauteloso. Exacto, sí, para no resignar las vacaciones se ha ajustado todo lo posible, tal vez en vez de salir a almorzar a algún lugar, se compra algún sanguchito, se hace aquí algún almuerzo mucho más tranquilo en la playa, y después tal vez aprovechar la media pensión del hotel, que es lo que nos dice tal vez la gente, o aprovechar alguna promoción, eso es lo que se está tratando de buscar, y bueno, lo que sí, cuidar el peso todo lo que se pueda, en cuanto a ocupación, por ejemplo, en balnearios, también está en torno al 70, 75%, y eso marca también que, bueno, la gente no se está volcando a los balnearios, sino también está tratando de venir a la playa pública, trae su reposera, su sombrilla, su conservadora, y bueno, pasa el día tratando de gastar lo menos posible, para no resignar las vacaciones, e igualmente venir a Mar del Plata, venir y disfrutar, pero bueno, siempre cuidando el bolsillo. Muy bien, hermosas imágenes que nos trae el móvil desde Mar del Plata, Agustín, me quedé con ganas de ver cómo subías a la banana, y te ibas a pasear en la banana. Quédense en la continuidad informativa de La Nación Más, porque eso puede llegar a pasar muy pronto. Muy bien, un abrazo grande, estamos en contacto, Agustín. Hasta luego. Y estamos muy atentos a todo lo que pasa.